Muy linda. Bueno, lo que no está muy bien logrado o lograda es la relación entre los astrónomos y los astrólogos. Viene esta frasecita. La idea de asignar personalidades dependiendo de la constelación en que uno nace, atenta contra cualquier sentido común con los conocimientos que tenemos hoy. Eso dicen los científicos. ¡Ay, no! ¡Qué palo le están dando! Ya, es lo que vamos a conversar hoy con Nicolás Vios, astrofísico de la Universidad Católica, que nos va a acompañar por un tiempo todos los lunes para abordar distintos temas relacionados con la ciencia. Hoy, entonces, la relación entre la astrología y la astronomía. ¿Cómo te va, Nicolás? Bien, gracias, Cecilia. Buenos días. ¿Qué signo eres tú? Géminis, por el momento. Parece que cambió. Ahí vamos a hablar después. Ah, va cambiando. A mí me dicen siempre, como yo soy cáncer, que la luna me influye mucho. Entonces, cuando la luna me dice, bueno, en esta luna nueva puede sentir esto, lo otro, ¿no? La luna no me puede influir. La luna siempre está a la misma distancia y te influye todos los días igual. Que sea creciente o no, eso depende de la luz y... Y bueno, ¿y no hay más energía cuando está llena? No. ¿Para nosotros? ¿Llena para nosotros? La energía que conocemos... ¿Ya? Los físicos, no, que se miden... Oye, pero si... Tiene... Nosotros podemos medir la energía del gas, del sol, etc. Tiene unidades, como la distancia tiene metros. La energía esa que tú dices, si es que tiene unidades, no tiene efecto. O sea que ellos dicen, no, hoy tenía un poco de insomnio, no me podía dormir bien, estaba un poquito alterada, debe ser la luna llena, dice uno. ¿Sí o no? Así es. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque no sé, ahí... Es que ese no sé, ahí ese no sé... Es que esa luna de energía que está, esa luz, todo iluminado... Es que eso hay que explicarlo. Sí, bueno, pero explicación tendrá, pero efecto... No, yo hoy día voy a ser de abogada de los astrólogos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y de las astrólogas. Bueno, pero vamos, Nicolás, ¿por qué esta relación, a partir de cuándo comienzan a relacionarse y a partir de cuándo empiezan ustedes, o sea, la ciencia, a cuestionar a la astrología? Esto de la astrología y la astronomía empezaron unidas, de las mismas raíces. Siempre, desde antes del 1600, 1500, siempre estuvieron juntas. De hecho, antes los papas le preguntaban a los astrólogos para tomar sus decisiones. Entonces. Sí, pero ahí no se sabían muchas cosas. Después, el momento yo creo que de inflexión, cuando se separaron las dos aguas, fue cuando ingresó Galileo y Isaac Newton a la escena de la física y derivaron las leyes de, bueno, de Newton y los movimientos de los planetas. Las Kepler, ahí está también involucrados. Y todo eso del heliocentrismo, de que todos giran torno a nosotros, cambió un poco la historia y se empezó a enfocar más la gente en la astronomía que en la astrología. Pero, y después siempre siguieron divididas, la astronomía siguió reinventándose, descubriendo cosas, estudiando, haciendo estudios, ciencia, y la astrología siguió como ahí. O sea, no veo estudios de astrología que se hayan descubierto nuevas cosas y tampoco se explican muchas cosas en la astrología. Queda como la nebulosa. A ver, pero, por algo los griegos estaban tan maravillados, ¿no es cierto?, con el cielo, y tienen esta idea del signo zodiacal personal. Los griegos no podemos decir que eran unos papanatas, porque son los padres, o sea, de la gran parte de la cultura nuestra. Sí. No los podemos mirar en menos. No, para nada, pero hay muchas cosas que yo no tenía en información y en muchas cosas también se equivocaron. Un montón de cosas de la física, como era el átomo, qué sé yo. Estaban equivocados por no tener la información, porque no tenían microscopios, qué sé yo, etc. O no tenían laboratorio adecuado. Por lo tanto, no podemos decir que los griegos tenían la razón en todo y poder decir que lo que ellos asignaron en la antigüedad era cierto. Ellos, claro, se maravillaron, así como los nómades y los antiguos, se maravillaban que las estrellas, las posiciones de los planetas, etc. Era maravilloso y hasta el día de hoy uno se maravilla con eso. Pero ellos pensaban que eso tan maravilloso tenía que influenciarme a mí de alguna manera, ya sea en las plantaciones o porque ocurrió algo bueno y justo Marte estaba ahí. Entonces se le empezaron a asignar equivocadamente razones a los planetas, influencias a los planetas que no las tenían, digamos. No, solo por una razón histórica y de que apareció algo bueno o aparecía algo malo y se le echaba la culpa a la posición de esta estrella o del Sol o de Marte, etc. Estamos conversando con Nicolás Bió, que es astrofísico de la Universidad Católica y estamos hablando sobre la relación entre la astrología y la astronomía. Según los astrónomos, entonces, después de todos los estudios que se han hecho y todo lo que saben, la astrología es una tontera. No podemos creerlo, no tiene ninguna relación. No, yo no he dicho que sea una tontera, para mí o para la ciencia no es válida nomás, porque cuando uno le pregunta a alguien que me lo explique por qué, ahí queda. No, perdón, depende del astrólogo o astróloga con la cual te has topado, porque acá tenemos astrólogas top que sí te explican, te hacen la carta astral, cuando tú naciste estaba el planeta tanto, regido por este otro y te hacen todo un estudio matemático muy serio. No, está bien, si los astrólogos también saben la posición de los planetas, pero otros, ¿cómo influencia eso en mi vida y para el futuro? ¿Qué mecanismo, qué fuerza? Es que más que el futuro, lo que... O mi personalidad. Exactamente. Pero, ¿qué fuerza, qué interacción, de qué tipo? Eso es lo que la astronomía no sabe de la astrología. Claro, ellos sostienen que los planetas, cada uno tiene una personalidad distinta, digamos, hay planetas de fuego, más fuerte, o que, no sé, por sus características hay particulares. Pero, ustedes dicen, por ejemplo, que si seguimos la premisa de la astrología, hay algo que basta para cuestionarlo, es que las constelaciones, mirándolas desde la Tierra, se han movido un mes. Es decir, dice este, si nacimos el 5 de junio, es decir, como somos gémines, esto ya no es cierto, porque naciendo el 5 de junio, ahora somos Tauros. ¿Por qué? Lo voy a explicar con detalle, aquí te paso el horóscopo nuevo, las fechas nuevas. ¡Ay, qué pesado ya! No, pero si eso está calculado, según los tonos. O sea, ya me voy a fijar en qué estoy diciendo. Bueno, está bueno esto de ir cambiando de signo, más entretenido. Sí. Ya, Nicolás, a ver. Tienes más posibilidades. Explíquenos, ¿cómo te ocurrió un mes? Ya, voy a empezar desde el principio y tratar de ser lo más claro posible y lo más detallado. Bueno, la Tierra tiene movimientos propios, se traslada en torno al Sol, un momento de traslación, o sea, gira en torno al Sol. Ese es uno de los movimientos. Otro movimiento de la Tierra es que gira en torno a su propio eje, de rotación se llama ese. Y otro movimiento es el de precesión. Y el movimiento de precesión, básicamente, la Luna hace un efecto gravitacional sobre la Tierra y hace que el eje por el cual gira la Tierra se vaya moviendo una rotación cada 25.000 años. O sea, está la Tierra, gira en torno a su propio eje y cada 25.000 años, por la fuerza de la Luna, este se va rotando una vez cada 25.000 años. Entonces, tenemos, ¿cómo se determinan los, esas, más o menos, los movimientos de la Tierra? ¿Cómo se determinan los signos? Básicamente porque el Sol está girando en torno a nosotros, o nosotros giramos en torno al Sol, da lo mismo, esas dos visiones están correctas. Si vemos que el Sol está girando en torno a nosotros, el Sol va a ir pasando de signo de constelación en constelación, por una cosa que se llama eclíptica. Entonces, va en una línea, pasando en un año completo, los 12 signos zodiacales. Y dependiendo de cuándo uno nace, es el signo Capricornio, Libra, etc. Ahora, este proceso de precesión, de esto una vez cada 25.000 años, hace que se corra un mes el, como vemos, la constelación desde la posición del Sol hacia la constelación correspondiente. Pero un mes, ¿se corre un mes cada cuánto tiempo? Hasta la fecha se ha movido un mes. Desde, desde, desde. Desde lo inicio. Pero eso es cada 25.000 años un mes. No, no. Esa precesión es una vez cada 25.000 años. Lo que ha pasado, lo que ya hemos visto hasta ahora es que se ha corrido un mes. Pero si por ejemplo. Se ha calculado desde que se creó el... Ah, bueno, pero eso cambia, pero hay que esperar. Pero ese mes hace que cambien, se corran las constelaciones. Sí, pero por ejemplo, si, este, ¿tú qué dijiste que eras? Géminis. 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 ¿En qué fecha naciste? El 2 de junio. Bueno, entonces Géminis ahora, como se ha corrido un mes, casi un mes, los que, Géminis serían los que nacieron entre el 21 de junio al 20 de julio. Sí, ya no soy Géminis. Entonces ya no eres Géminis. Ahora eres Tauro, ¿ya? Correcto. Pero, ¿desde cuándo ya no eres Géminis? ¿Desde cuándo? No, desde que se creó el horóscopo. El horóscopo, no sé muy bien la fecha correcta. Correcta, ¿en qué cambia? Hay una fecha límite, no recuerdo. Bueno, ahora te voy a preguntar de otra manera. Ahora eres Tauro, ¿cuándo vas a volver a cambiar? En unos miles de años más. Ah, bueno, ¿qué importa? Pues en miles de años más ya no vamos a estar acá. Pero eso te indica que la astrología es algo que no es tan preciso como uno quisiera para poder asignar cosas. Las características de Tauro respecto a Géminis son completamente diferentes. Ahora, lo importante es saber que actualmente, entonces, estamos desfasados. Sí. Actualmente. Por más o menos un mes. Más o menos. Ahora, yo que soy cáncer, 20 desde... no entendí. ¿20 desde? No, desde 7 hasta 8, 10, ¿qué? ¿Desde el 20 de julio? Sí. Ah, ya no soy cáncer. Ahora soy Géminis. Sí. Ah, va cambiando así. Sí. Ya. Ok. ¿Qué otros? Estamos conversando con, no es cierto, el astrofísico. Así es, Nicolás Vio, astrofísico de la Universidad Católica. Y tratando de demostrar por qué no es muy lógico ni científico esto de la astrología. ¿Qué otros argumentos, aparte de esto de que se corre un mes, tienen ustedes para cuestionar, no es cierto, a los astrólogos? Sí, el tema de asignar personalidades o características sociales es un poco, ¿cómo decirlo así? Sí, no natural. ¿Por qué asignarlo así? Nosotros, los astrónomos, los astrofísicos, la fuerza de interacción, lo que mueve los planetas, el Sol, etc., lo conocemos como fuerza gravitacional. Esa es la única explicación que tenemos nosotros para que un planeta o el Sol interactúe con mi persona, conmigo. Yo tengo una fuerza, entre yo y Marte hay una fuerza gravitacional, así como lo hay conmigo y con Júpiter y con el Sol y con el resto de las estrellas y de los planetas, etc. Entonces, ok, si eso lo tomo como que eso hace mi personalidad, bueno, llevémoslo a la Tierra. ¿Cómo lo llevamos a la Tierra? Si yo puedo hacer un cálculo y juntar todos los planetas del Sistema Solar y decir, ok, ¿cuánto efecto gravitacional hace eso sobre mi persona respecto a cuando yo nazco, el médico que me atiende, cuánta fuerza gravitacional hace él respecto a la guagua que nace, a mí, digamos? ¿Cómo va a comparar la fuerza gravitacional de una persona con la de todos los planetas? La del doctor junto al equipo médico que está atendiendo hace una fuerza gravitacional ocho veces más que todos los planetas juntos. Porque la distancia es muy grande respecto a los planetas y eso hace la diferencia, básicamente, la distancia. O sea, tengo que ir a retar a todos los... vamos a averiguar quién atendió el parto, ¿ah? y quiénes estaban ahí. Bueno, eso es ahí, pero también los edificios también tienen masa, todo lo que tenga masa y esto es una distancia cercana. Bueno, pero tú incluso ironizas porque dices, con esa fórmula podemos decir que qué objeto hace más influencia sobre uno, ¿un planeta, una micro, un edificio, un edificio también? Sí, claro, depende de la distancia. El edificio de la clínica que uno nace estoy seguro que hace más fuerza gravitacional que todos los planetas juntos. Ah, entonces, Nicolás, expliquemos entonces qué es la fuerza gravitacional y por qué un edificio tiene esa fuerza y por qué está relacionada con nosotros. Ya, todas las cosas que tienen masa, que es diferente a cuánto pesan. Lo que tiene masa lo llamamos diferente a lo que uno pesa porque lo que pesa es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es una fórmula, es una cosa que descubrió Isaac Newton. Básicamente dice que dos cuerpos se atraen gravitacionalmente, siempre se atraen, multiplicando la masa de uno por la masa del otro y lo dividido por la distancia al cuadrado. Eso con una constante, en este contexto está lo mismo. Entonces, yo con, no sé, con este edificio, yo tengo una masa, el edificio tiene una masa, hay una atracción gravitacional. Es pequeña porque no estoy pegado a la pared. No me atrae, digamos, así. ¿Si me pego a la pared? No, no, digo que no. Si fuese grande la atracción gravitacional, me pegaría a la pared. Ah, no, no chuparía. Claro, claro. No traería, ya. Pero, por eso estamos pegados a la Tierra, por la fuerza gravitacional de la Tierra. Claro. La Tierra tiene una masa, yo tengo una masa, la atracción gravitacional me hace quedarme pegado en la Tierra. Bueno, pero tú dices, todo tiene una atracción gravitacional. Tú mismo acabas de decir que no es tan fuerte porque si no estaríamos pegados a las paredes. Sí. Pero sí, pero tiene. Sí, siempre hay. Pero esa fuerza gravitacional de este edificio donde estamos ahora es más, es mayor y más fuerte que la fuerza gravitacional de un planeta? Sí. Sí. Porque la distancia va abajo y al cuadrado, entonces eso elimina mucho la fuerza, o sea, la hace mucho más chica. Están a millones y millones de kilómetros un planeta, aquí estamos a centímetros o a metros, entonces hace la diferencia notable. Eh, Nicolás, ¿y le asignas alguna influencia a los planetas sobre nosotros? Gravitacional. Ah, pero si tú dices que es casi nada. Por eso, es una fuerza pequeña. Ya. Ninguna energía nos puede llegar. Y otra cosa es que el sistema solar está compuesto por los planetas y el Sol. Sí. El Sol, si tú juntas toda la masa de todos, el Sol se lleva el 99,8% de la masa del sistema solar. Bueno, entonces el Sol sí nos puede afectar, o sea, o influir. Es el que más efecto gravitacional nos hace a nosotros. También es pequeña porque el Sol, si no estaríamos volando hacia el Sol. Pero es pequeña. Entonces, esto que nos afecte, no nos afecte, viene relativo. O sea, y creo que... A ver, pero, Nicolás, ok. Ya, la fuerza no. Que los planetas, entonces, no tendrían ninguna influencia en nuestra vida, ni siquiera, y tampoco al momento que nacemos. En cómo están situados, cómo están distribuidos en el mundo. Ahora, perdón, pero los científicos y los astrólogos, astrónomos, perdón, como tú, también se han equivocado. También han ido descubriendo cosas. Y también han tenido que decir, ah, nosotros creíamos tal cosa y resulta que no. Así que, ¿por qué yo tengo que creer a pies juntillas lo que tú me estás diciendo? En una de esas, en 50 años más descubren, ¿saben qué? Los astrólogos sí tenían razón. Porque descubrimos que el planeta sí tiene una energía que no sé qué, no sé cuánto, y ahora la podemos medir. Puede que haya una energía, pero físicamente, como nosotros la conocemos, no la podemos medir. Si no se puede medir, no se puede cuantificar. Es probable que exista, pero no hay una... no hay ideas de que eso exista. No hay evidencia de que eso exista. O sea, no... es improbable de que eso nos afecte. Y más encima, también es improbable de que eso nos asigne una personalidad o características psicológicas buenas o malas. Porque no tiene sentido que un planeta nos diga, ¿sabes qué? Tú vas a hacer... va a tener una doble personalidad. No tiene como... más allá... ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué me asigno una personalidad a un planeta? Eso, antiguamente, claro, era explicable porque los antiguos decían, esto tiene que hacer efecto en mí, esto, no sé, la cosecha fue muy buena y el Marte estaba acá. Entonces, no, si Marte está aquí, hay que cosechar acá. Pero en la antigüedad, hoy día tenemos mucha más evidencia, tenemos laboratorios, telescopios, etcétera, que está ahí, digamos, ¿no? Y se han equivocado, la ciencia sí se ha equivocado, pero uno aprende de los errores, los trata de rectificar y aprende de eso. Si una vacuna fue mal hecha y mató gente, ok, fue un error, entonces no se hace de esa manera la vacuna y se hace de otra manera. Y así uno aprende de la ciencia porque hay errores y cosas buenas. Ahora, Nicolás vio... Cosas que no he visto en la astrología, o sea, cuando se equivocan en una predicción, queda así. No se corrige, no se aprende, todo pasa, queda igual. Es que hay de todo, hay unos más serios que otros. Pero bueno, volviendo al tema, por ejemplo, de las cosechas y todo lo demás, tenemos las culturas ancestrales, de los pueblos originarios, que también tienen cierta convicción y mucha sabiduría, y que también observan mucho el universo. Y respetan mucho a los otros planetas, al sol, la luna, en fin. Sí, claro. Y se guían mucho por ello. Sí, claro, como lo hacemos actualmente. O sea, muchas cosas tenían razón. La ingeniería de los mayas o de los romanos era increíble. Tenían muchas cosas buenas. Hay algunas cosas que también se equivocaron y que tampoco tenían la información como los viejos. El sol y la luna afecta el tiempo en nuestro planeta. Entonces, claramente va a afectar el tiempo de cuando es verano, cuando hay más lluvia, cuando... Eso ahora lo sabemos. Y en ese sentido ellos tenían razón. Pero por una cosa de que hay una interacción con el clima del sol y de la luna. La luna también afecta las mareas, etc. Eso te iba a decir. Entonces, hay una energía que afecta a las mareas, por ejemplo, y eso es científico. Entonces, si la luna afecta a la marea, ¿por qué no nos puede afectar a nosotros? Nos afecta. O sea, hay una interacción gravitacional. Yo siento una pequeña fuerza. No la siento, pero debiera decir, con un instrumento o con un cálculo puedo decir cuánto me está trayendo la luna o Marte. Pero más allá de eso, no prosigue el tema. Bueno, yo voy a preguntarle, ¿y esto? ¿Y el péndulo? ¿Por qué se mueve para un lado y otro? ¿O se queda quieto? No, eso ya escapa de... Escapa, mira. Creo que escapa. No, ahí moviste el dedo, yo creo que fuera broma. No, de nuevo entonces. Nicolás Vio tiene razón. Si se mueve hacia la derecha, sí. Si se mueve hacia la izquierda, no. Y si se queda quieto... Me retiro de este asunto. Si se queda quieto es... Todavía está por resolverse este gran misterio. Pregunta hecha, vamos. Está temblando, ¿eh? Se quedó quieto. El péndulo dice... No está todo resuelto. Como todas las cosas. Como todas las cosas. Ya, Nicolás, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana con otro de estos temas que están relacionados con la ciencia y nuestra vida cotidiana. En fin. Que te vaya súper bien. Igual, muchas gracias. Así que ahora eres Tauro. Chau, Taurino. Chau, Géminis. Chau, Géminis. Loto presenta... Jubilazo. Un millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da seis nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Un momento perfecto. ¡No, se me vuelté la cerveza en la paella! Cuando descubriste la paella lager. Chiquillo, prueben esta maravilla. Está... Está rica. Sí. Está muy rico. ¡Salud! Nuevo Hico Cerámico.